Aquel arbolito que sembró tu padre en el potrero es el fiel testigo de lo mucho que sufría por ti porque él muchas veces me vio llorar sin un consuelo cuando yo te enamoraba y no me decías que sí horas de tristeza pasé debajo del arbolito y sin la esperanza y la fe perdida llegué a pensar que tal vez yo nunca podía conseguir ese cariño porque estabas ostinada no me querías aceptar pero una mañana que no pensé sus labios se abrieron y de su boquita surgió una voz diciendo que sí amor de mi alma tú no sabes lo que yo te quiero doy gracias a Dios que ya somos novios yo ya soy feliz oye la paz oye la paz yo te quiero mucho porque eres buena y del alma noble y tal vez por eso es que en tu amor no tengo desconfianza porque tu condición condición es de mujer honrada y conforme donde puede un hombre pobre abrigar sus esperanzas que Dios te bendiga y me ayude a mí para corresponderte y al compás del tiempo poder tenerte como yo quiero porque cuando el hombre es de sentimiento sincero no le importa la sentencia y se vuelve competente pero una mañana que no pensé sus labios se abrieron y de su boquita surgió una voz diciendo que sí amor de mi alma tú no sabes lo que yo te quiero doy gracias a Dios que ya somos novios ya soy feliz bueno, Dios mío, el día vamos a ver ya nos vemos y